Porque como me besas, también besas a nadie Y no se me acuerda como se ha de ser en cabeza Porque no habrá razón para que se juega Que ese amor bien te enseña A mi finito, a mi caro con perdido Que me da miedo a mi hijo Yo voy a encontrar un acero en la luna que diga Esa muñequita que ahora tengo la invitando A mi finita la luna A mi finito, a mi finito, a mi finito Porque como me besas, también besas a nadie Y no se me acuerda como se ha de ser en cabeza Porque como te quiero, no hay nadie que quiera Porque como te amo, no hay nadie que ame Porque como me besas, nadie besa a nadie Nadie besa a nadie A mi finito, a mi finito, a mi finito, a mi finito, a mi finito key Vamos a fer Julia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!